Hola a todos, hoy les traigo un super vídeo diferente, un vídeo que me apetecía muchísimo hacer ya que he ido al supermercado, o sea, a la compra, les voy a mostrar que hay en mi frigorífico que hay en lo que más o menos nosotros comemos, nosotros y los niños y bueno, sé que les va a gustar y les va a interesar vamos a entrar a la cocina, abrir el frigorífico y a escarbar qué es lo que hay por ahí la cocina, voy a encender la luz y aquí está, este es mi frigorífico vale, lo que es esto es el frigorífico y la parte de aquí abajo tengo lo que es el congelador me encanta todo esto porque son los sitios que yo colecciono para los sitios y los lugares que hemos ido y nada, me encanta, aquí tengo uno de Málaga, a ver si se enfoca, de Málaga, de Mérida, New York, Rom, Roma, Milán, Tailandia y bueno, Disney y la Venecia y todo eso ok, pues nada, vamos a empezar aquí tengo lo que en la parte de arriba tengo lo que son huevos que ya como ven se están acabando o más bien, es que solo queda uno quesos para lo que son los sándwiches y todas esas cosas aquí tengo lo que son quesos fundidos, lo que son queso parmesano para las pastas y esas cosas aquí tengo lo que son salchichas que a los niños les gusta mucho yo normalmente compro lo que es esto, es un pack de cuatro salchichas Frankfurt que están bastante bien luego aquí tenemos lo del picoteo y antojitos que es esto de maíz que son las que me encantan, me gustan y luego a mi marido le gustan los pepinillos a mi que la verdad no me gusta, así los pepinillos pequeños no me gustan luego aquí tengo una salsa pesto, al pesto para hacer espagueti que también que me encanta luego más abajito tengo mayonesa, ketchup, mayonesa con chile chipotle que esa me la traigo yo de México luego aquí tengo otra salsa que es la salsa para una ensalada César mostaza, salsa barbecue o salsa barbacoa luego tengo aquí que estos son espárragos que son los que le gustan a mi marido aquí tengo otro aderezo también para ensaladas y lechuga y todo eso que la verdad que me gusta mucho luego el vicio, chocolates, estos dos son míos porque me encanta el chocolate negro y bueno aquí tengo uno chocolate blanco, mi marido y este que siempre es el que le damos a los niños que les encanta que es el chocolate con almendras que la verdad que también les gusta mucho luego esta es la parte de la puerta, la parte de aquí abajo que son unas aceitunitas que siempre nos vienen muy bien para el picoteo la jarra de agua la leche y pues la Coca-Cola o la Pepsi que siempre hay refresco luego en mis cajones como ven ya estamos a miércoles y ya ha vaciado un poquito todo esto verduras tengo limones, ajos, cebollas claro me faltan ya tomatitos y todas esas cosas luego aquí tengo fruta rajón de las frutas kiwi mandarina bolsa de mandarina que siempre se gasta naranjas lo que es el plátano también aquí tengo verduras, lechugas que siempre compro un pack de estos de dos que viene súper bien pizzas para los niños pizzas margaritas que viene muy bien luego aquí tengo otra que es la romana la que es otra pizza margarita la de cuatro quesos en fin yo ahora las voy poniendo aquí y conforme voy comprando voy poniendo para abajo para que se vayan acabando jamón jamón de pavo es el que compro yo el maxi porque la verdad que como somos un montón pues viene súper bien este grande y lo vamos cortando nosotros luego aquí hay zumo zumo de naranja que es de los de los peques de los niños luego batidos que este igual nos gusta un montón que más bien lo toman los niños tengo varios batidos de de diferentes sabores luego aquí arriba viene los yogures que bueno vienen de diferentes sabores plátano fresa limón en fin a veces les variamos les compramos de coco que les gusta un montón natillas natillas de vainilla que también luego compramos de chocolate y de coco luego aquí tenemos paté paté ibérico que nos encanta yogures naturales que son yo la que los tomo son de estos de de vitalinia que son muy buenos luego vienen aquí los embutidos este queso filadelfia para untar que siempre viene muy bien quesitos los quesitos pequeños que son de esta marca vienen un pack de 24 quesitos más quesos todo tipo de quesos que a mi marido le gusta mucho queso roquefort tenemos aquí este también que son anchoas chorizos todo tipo de embutidos vale luego aquí tenemos la típica media cerveza que deja que deja mi marido también tenemos melona que hemos estado comiendo la piña allá atrás esto que va aquí el bacon bacon fresas que ya quedan muy poquitas y luego aquí en la parte de arriba tengo lo que es la leche la leche condensada unos champi también unos champi para probar la comida y aquí es un resto de cocido que hemos comido el otro día son garbanzos lo que tengo aquí y nada están más o menos llenas estamos a miércoles yo hago la compra los sábados y y nada está bastante bien luego tengo en el congelador que está la parte de aquí abajo tengo los tres cajones en la parte de aquí arriba tengo congelados sopas tronquitos tronquitos de mar aquí tengo una pechuga tengo bolsa de patatas fritas bolsa de patatas fritas pan pescado pesado tengo choco aquí también gambita aquí en medio tengo lo que es carne también tengo aquí pan congelado tengo para hacer unas hamburguesas carne picada yo la abro y la selecciono y cuando cuando quiero ir cogiendo lo que vamos a ir comiendo pues ya lo tengo dividido exactamente en partes aquí tengo otra carne que luego tengo a mí en el horno ahí atrás tengo un pollo entero aquí tengo un un buen tajo de solomillo luego aquí tengo se me están congelando las manos eh habillo para cocido eh pollo como digo aquí ya tengo muslo y contramuslo aquí dividido aquí tengo unas como unos muslitos de pavo que eso lo estoy dejando para para una cenita para mi marido y para mí lomitos que eso les encanta a los niños y y poco más luego aquí en la parte de abajo tengo eh los congelados que son guisantes que tengo aquí aquí abajo tengo una lasaña que nada se escogen en el horno y pues pues aquí tengo croquetas más croquetas ahora se han acabado pero también tengo nuggets y ya está hola hola ¿quieres merendar? ah te voy a merendar y bueno eso es todo ya ya les he enseñado yo lo que lo que tengo para mi refrigerador espero que que les haya servido y me encantaría saber la opinión de ustedes que me aconsejan y bueno yo que sé si tiene alguna contestación con un vídeo y enseñándome que hay en tu refrigerador pues mucho mejor ¿vale? les mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao chao